En estos días de taller, iniciamos con un proceso de sensibilización alrededor de forma colombiana y alrededor de arte inclusivo. Luego relacionamos a los participantes con las obras que ya han realizado en el marco del proyecto de investigación y finalizamos con un trabajo sensorial donde ellos recorren espacios con sus ojos vendados y donde ellos recorren espacios con sus oídos interrumpidos también para que el sonido escuche los lugares de forma diferente o se enfrenten a los lugares de forma diferente cuando no lo están escuchando o no lo están viendo. Yo siento que al final estos espacios de creación colectiva donde hay múltiples perfiles de diferentes lugares con diferente memoria y con diferentes antecedentes enriquece muchísimo la obra y hace no solamente que la obra se enriquezca desde la producción sino también que se enriquezca desde la idea de ampliar a otros creadores de imágenes la idea de la inclusión cuando ellos vayan a generar sus próximos proyectos. Estos talleres son realizados gracias al apoyo principalmente del Ministerio de Ciencia, Tecnología de Innovación del Banco de la República de Bucaramanga y de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que nos prestan unos espacios que nos ayudan con la convocatoria y que nos ayudan con todo lo pertinente para que se logren estos escenarios de co-creación entre creadores visuales a quienes vinculamos a la inclusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!